Marcela Morelo Marcela Morelo, contra José Palazzo, es lamentable que existan estos personajes. Marcela Morelo dialogó y se refirió a las polémicas declaraciones del productor musical. Los detalles, en la nota. Marcela Morelo canta desde que tiene memoria. Y sus primeros trabajos fueron como voz de jingles en publicidad. Marcela Morelo. Mucho talento y esfuerzo la forjaron como una artista profesional antes de que pudiera tener el reconocimiento que merecía. Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. . Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. . Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. Marcela Morelo. El productor del Cosquín Rock, José Palazzo habló hace un tiempo sobre la poca presencia de mujeres en los escenarios de su festival y generó polémica. ¿Qué es lo que se llama? Porque está lleno de chicas tocando, o que quieren tocar y quieren encontrar espacios para tocar. Y muchas músicas, porque desde hace mucho existe la figura de cantante femenina, que tiene más visibilidad y quizás más chances, pero no bateristas, bajistas, guitarristas. Este señor no puede salir a decir eso en este momento. Primero, porque ignora, así que es preferible callarse. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Lastima mucho con ese comentario. Lo único que hace es provocar dolor y no es real lo que está diciendo. ¿Qué es lo que se llama? Morelo explica que falta difusión, y faltan mujeres en los escenarios. No solo en los de rock. ¿Qué es lo que se llama? Fui como invitada a cantar en el cosquín de folclore, y también había pocas mujeres. Históricamente es así, por eso lo llamamos lucha. ¿Qué es lo que se llama? Estaría bueno que deje de ser lucha y pasemos a una normalidad distinta. Aún existe ese prejuicio ignorante y esos mismos productores, si decís algo, son los que te dejan afuera de los escenarios. ¿Qué es lo que se llama? Es lamentable que sigan existiendo ese tipo de personajes. Me enoja, me pongo mala, porque esta forma de pensar no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que se llama? Hay tanto talento dando vueltas, tocando, que hasta da un poco de temor, pero somos muchas. ¿Qué es lo que se llama? En la actualidad, Marcela se encuentra promocionando la salida, su nuevo single, que canta a dúo con la española Rosalén. ¿Qué es lo que se llama? Acerca de ese vínculo, explica que hace unos años me invitó a cantar cuando vino a dar un show, ahí nos conocimos. . Después nos juntamos para grabar La Puerta Violeta, que reflexiona sobre la violencia de género. . Y ahora presentamos esta canción en el Colón, en el marco del Festival Únicos. . Marcela Morelo, contra José Palazzo, es lamentable que existan estos personajes. . . Marcela Morelo dialogó y se refirió a las polémicas declaraciones del productor musical. Los detalles, en la nota. . . Marcela Morelo canta desde que tiene memoria. Y sus primeros trabajos fueron como voz de jingles en publicidad. . . . Mucho talento y esfuerzo la forjaron como una artista profesional antes de que pudiera tener el reconocimiento que merecía. . . Por esas cosas del destino, recién grabó su primer disco, Manantial, en 1997, éxito en ventas, y desde entonces su carrera fue siempre en ascenso. . 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 Pero las cosas están cambiando. El productor del Cosquín Rock, José Palazzo habló hace un tiempo sobre la poca presencia de mujeres en los escenarios de su festival y generó polémica. . Si yo tuviera que poner el 30%, tal vez no lo podría llenar con artistas talentosas y tendría que llenarlo por cumplir ese cupo, esas artistas no estarían a la altura del festival, declaró. . Al respecto, Marcela aseguró que falta mucha difusión para las artistas femeninas, porque está lleno de chicas tocando, o que quieren tocar y quieren encontrar espacios para tocar. . Y muchas músicas, porque desde hace mucho existe la figura de cantante femenina, que tiene más visibilidad y quizás más chances, pero no bateristas, bajistas, guitarristas. . Este señor no puede salir a decir eso en este momento. Primero, porque ignora, así que es preferible callarse. . Lastima mucho con ese comentario. Lo único que hace es provocar dolor y no es real lo que está diciendo. . Morello explica que falta difusión, y faltan mujeres en los escenarios. No solo en los de rock. . . Fui como invitada a cantar en el cosquín de folclore, y también había pocas mujeres. Históricamente es así, por eso lo llamamos lucha. . . . Estaría bueno que deje de ser lucha y pasemos a una normalidad distinta. Aún existe ese prejuicio ignorante y esos mismos productores, si decís algo, son los que te dejan afuera de los escenarios. . . Es lamentable que sigan existiendo ese tipo de personajes. Me enoja, me pongo mala, porque esta forma de pensar no tiene ningún sentido. . . Hay tanto talento dando vueltas, tocando, que hasta da un poco de temor, pero somos muchas. . . En la actualidad, Marcela se encuentra promocionando la salida, su nuevo single, que canta a dúo con la española Rosalén. . 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